pero te va a entregar nuevas sorpresas, eso para mí es salirte de la zona de confort, cuando empiezas a hacer hábitos diferentes, cuando empiezas a conversar con personas diferentes, cuando te empiezas a exponer a hacer cosas diferentes, cuando empiezas a hablar sobre cosas diferentes, es justo ahí cuando ocurren cosas maravillosas en tu vida. Y lo importante con respecto a eso es que yo siempre he escuchado y siempre le digo a las personas que eso que tú sueñas y eso que tú quieres lograr no se encuentra en tu zona de confort, no lo vas a encontrar allí, se encuentra fuera de tu zona de confort, y eso es importantísimo. Yo les doy un ejemplo, a mí realmente esto de hacer live y hacer un podcast, a mí me daba terror, a mí me daba pánico, como si no tienes una idea. Y yo el año pasado yo dije, ¿sabes qué? Yo como sé que es algo que tengo que arreglar, voy a ir a la academia de oratoria, que es una academia, es un taller de cinco días, donde mira que me sacaron de la zona de confort muchísimas veces, y como no tienes idea. Y sin embargo, o sea, para mí cada vez que yo entro a un podcast y ahorita que lo estamos haciendo live en Facebook, es increíble porque tienes que, ok, esto es algo nuevo, vamos a hacerlo, que no sé qué, pero es simplemente, yo sé que cuando yo salgo de esa zona de confort, ya es algo natural para mí. Por eso es muy importante de que cualquier cosa que ustedes sientan que les incomoda, háganlo porque eso lo va a llevar a ustedes a ese siguiente nivel que ustedes están buscando, es importante. Claro, pero fíjate.